Nuestro programa lo escucha... es un programa de música aragonesa, solamente de Pobro Caragonés. Lo escuchan muchísimos grupos que están empezando ahora y que ven en ti un poco el que lo intentó y lo consiguió. ¿Qué les podría decir a ellos? ¿Qué consejos les podrías dar para terminar, para cerrar ya la entrevista? Todo es mentira. Lo único que importa de verdad es que ellos sientan lo que hacen. Porque aunque fracasen, por lo menos han sentido y han hecho algo de verdad, algo que es verdadero. Todo lo demás es una película, una obra de teatro. Se levanta el telón y se cierra el telón.